hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza para realizar un centro de mesa de pascua necesitas lo siguiente platos bandejas tazas copa bombonera floreros surtidos cualquier tipo de tela de color entero o estampada cantidad necesaria huevos de telgopor o cerámica o plástico o madera de una o dos pulgadas papel metalizado para bombones pasto artificial o ramas o rafia natural papel picado acorde a la decoración y napas indicó nada cantidad necesaria bases de cerámica o vidrio para decorar detalles en cartulina decorativa accesorios para decorar como botones lentejuelas lazos atinados o de organza moldes de conejo huevos y cactus de pascua pegamento frío caliente tijeras alcohol y muchas ganas para hacerlo manos a la obra para realizar este centro de mesa primero ustedes ya que este centro de mesa tiene varios detalles todos los moldes tanto del conejo como del huevo y del cactus de pascua se encuentran publicados en todas nuestras redes sociales lo descargan lo imprimen y listo ya tienen sus moldes luego cuando ustedes realizan un centro de mesa deben tener en cuenta que hay dos medidas para que nuestros comensales puedan conversar y puedan no tener ningún inconveniente al momento de interactuar primero un centro de mesa debe tener una medida máximo de 30 centímetros en caso contrario la otra medida es mínimo de 50 centímetros hasta un metro y medio de altura eso ya va a depender de cada uno de ustedes y luego respecto a las vajillas que seleccionan ahora infinidad en el mercado de modelos y diseños tanto con este color entero como con diseño en el caso de que sus piezas que van a componer su centro de mesa sea con estampado o diseño les recomiendo que utilicen unas vajillas color neutral para que puedan realzar los elementos que ustedes coloquen en sus vajillas de su centro de mesa en caso contrario la combinación de piezas que ustedes utilicen sean en color entero les recomiendo que utilicen una vajilla que tenga ciertos detalles no en la vajilla para que pueda también de esa manera combinar y contrastar sus centros de mesa espero que estos alcances sean de gran ayuda ahora si iniciamos la elaboración de nuestro centro de mesa en primer lugar para realizar nuestro centro de mesa primero debemos realizar los elementos que van a formar parte de nuestro centro de mesa para luego armar toda la composición nuestro centro de mesa como lo ven aquí en el producto terminado tiene conejos y huevos de pascua vamos a realizar el conejo ya que la técnica que se emplea tanto en el conejo como en el huevo es la misma ahora yo he empleado esta tela con diseños en tonos turquesas y tonos verdes voy a utilizar el pegamento silicona caliente ustedes pueden emplear otro tipo de tela y pegamento vamos a pegar todo el contorno para luego rellenar ya hemos pegado todo el contorno de nuestro conejo ahora vamos a rellenarlo este molde de conejo de pascua funciona tanto como decorativo como también lo pueden rellenar con dulces y le pueden obsequiar a sus invitados ahora sí lo relleno aquí yo no estoy rellenando las orejas no es necesario solamente lo que vendría a ser el cuerpito nada más es lo único que se rellena ahora lo cerramos luego que ya lo tienen relleno ahora lo vamos a decorar he empleado cinta de organza delgada y estos botones decorativos que ahora hay una infinidad de diseños lo que vamos a hacer es lo siguiente ya tenemos relleno nuestro conejito no se rellenan las orejas solamente el cuerpo lo que vamos a hacer es ajustar las orejitas de esta forma para que aquí al momento de ajustar las orejitas acá es donde vamos a hacer el lazo ajusten bien para que no se da la cinta hacia en el moño y listo ya tienen acá el lazo que sujeta las orejas por eso les dije que no pega no rellenarán las orejitas así es aquí lo tiene y ahora como detalle le voy a colocar un botón en el centro lo colocan y acá ya tienen el conejito de pascua que va en el centro de mesa ahora vamos a realizar los otros elementos que es este huevito que es de telgopor de una pulgada hay 2 pulgadas también hay de plástico de madera ahora lo que estoy a forrarlo con estos papeles metalizados que son para bombones en este caso voy a utilizar dos ya que son láminas pequeñas y nuestro huevito solamente cubre la mitad solamente es forrarlo nada más no se necesita ningún pegamento ni nada porque ese tipo de papel es muy maleable y se amolda a la superficie que cubre presionan bien que se amolde bien el papel a la base y listo ya tienen el huevito cubierto también que forma parte de nuestro centro ahora lo que vamos a hacer es el armado para el armado de nuestro centro de mesa ya que estamos utilizando platos bueno vasos floreros son piezas sueltas yo les recomiendo que al momento del armado lo hagan en el lugar donde lo van a tener o sea en la mesa principal o si quieren a un aparador también no les recomiendo que lo armen en un lugar y de ahí lo desplacen ya que son piezas sueltas y se les puede caer eso sí deben tener en cuenta en el centro de mesa terminado yo he empleado un florero en tono turquesa y nuestro plato son en tonos cremas y marrones en el que voy a hacer ahora es en tonos blancos y empleado una copa y he combinado dos un plato redondo y un plato cuadrado eso ya elección de cada uno de ustedes o también pueden emplear estos estantes o pedestales que se están usando también para eventos que es de varios pisos luego coloco mi plato cuadrado yo lo voy a ubicar como especie de rongo coloco la copa en este caso lo que vendría a ser la copa hacia abajo este va a ser nuestro nuestra base luego continuamos con la seco un segundo piso he indicado que pueden emplear ramas secas o rafia natural yo voy a emplear algunas ramas secas que también son aromáticas las colocó en la parte de abajo en este momento lo voy a girar hasta donde yo estoy a su ubicación para ver bien el armado 3 2 2 2 3 ya tengo la cantidad de ramas que quiero que vayan en mi centro luego voy a ubicar el cactus de pascua que lo ubiqué en esta maceta y lo decoré con papel picado algunas ramitas secas y unas florecillas que nuestro cactus de pascua tiene forma de huevo lo ubico acá al costado, está la copa siempre a la hora que ustedes armen, ustedes lo tienen que estar viendo para que en ese momento empiecen a realizar la composición luego voy a ubicar los huevos que estos son de tela estampada y relleno con napa y estos son los huevos que hicimos de telgopor forrados con papel platino los voy a ubicar la cantidad que ustedes de pie de elementos que utilicen va a depender del tamaño también de las vajillas que vayan a utilizar creo que ese es suficiente luego para darle un poco de brillo acá tengo papel metálico en color azul y esparzo las ideas que yo les doy son sugerencias ya saben que cada uno las tome al momento de decorar le da un poco de brillo y así es como va quedando la base de nuestro centro de mesa se los muestro como va quedando luego ubico el segundo nivel que es un plato redondo lo coloco en la parte superior aquí es donde voy a ubicar los conejitos que hicimos paso a paso que vayan mirando hacia el frente en este caso lo voy a hacer de espaldas para ello también como detalle empleé las ramas y le puse detalles de florecillas lo coloco en la parte de atrás que simule que los conejitos están en el campo los coloco de esta forma como lo ven les está gustando como va quedando nuestro centro de mesa ahora nuestra base la vamos a rellenar también con papel picado que es de color turquesa y blanco lo van ubicando el papel yo acá lo estoy haciendo de espaldas pero le voy a dar un poco la vuelta para ver cómo va quedando luego se lo vuelvo a mostrar y como detalle ubiqué también elegí una ramita le pegué la florecilla y la voy a ubicar en la parte de adelante ahora sí yo creo que está se ve muy bien creo que acá puedo poner otro huevito así es como queda voy a arrimar esto nuestro centro de mesa de pascua aquí también les muestro otras opciones que estos elementos los pueden adaptar a otro tipo de bases que tenga en este caso tenía este tipo de cofrecito en forma de libro que puede funcionar para un escritorio esta bombonera de vidrio para cualquier otro ambiente que puedan decorar ustedes en casa también los huevos papel picado las ramas en fin ustedes pueden combinar y elegir y decorar otro tipo de ambientes que puedan tener en casa para estas pascuas agradecemos su preferencia suscríbanse a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlos y mándenos comentarios y sugerencias muchas gracias